Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual con lo que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Dame, mambo! ¡Dame, mambo! Sé que me dijiste que el amor existe Y su poder hace lo que sea